... ...volvemos a hacernos eco hoy de la convocatoria formulada... ...por el Centro de Educación Permanente de Tarifa para mañana martes... ...se trata del paseo en bicicleta por distintos lugares de la ciudad... ...para celebrar el denominado Día sin Coches o de la Movilidad Sostenible... ...la cita es para las 7 de la tarde y se partirá desde la Plazuela del Viento... ...la idea es acudir con la bicicleta para comenzar así toda una divertida y original marcha... ...que demuestre que todos podemos desplazarnos en bicicleta por la ciudad... ...Tarifa, a pesar de sus vías empinadas, ofrece también lugares de gran accesibilidad... ...en los que el desplazamiento en bicicleta es fácil y cómodo... ...el recorrido previsto para mañana así lo pondrá de manifiesto. El Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Cádiz vuelve a mirar... ...a las costas para llamar a la reflexión... ...será este viernes 25 de septiembre en la Playa de los Lances... ...a partir de las 8 y media de la tarde. Son ya 14 años reuniendo a las parroquias de toda la provincia... ...en las playas locales con un objetivo... ...recordar el drama personal de la inmigración clandestina... ...y llamar a la reflexión sobre los altos riesgos que entraña el cruce del Estrecho. El mensaje del Secretariado diocesano de Migraciones... ...ha cobrado tristemente actualidad este pasado fin de semana... ...con una nueva tragedia en aguas del Estrecho. Cerca de Isla de Perejil el pasado sábado... ...naufragó una embarcación en la que viajaban entre 40 y 60 personas... ...según el relato de los 11 supervivientes. Hasta la fecha los efectivos de salvamento marítimo... ...han recuperado los cuerpos de 8 de sus ocupantes... ...entre ellos varias mujeres embarazadas. A todos ellos se dirigirán la Vigilia de Oración Interreligiosa... ...convocada por el Obispado de Cádiz... ...que este año cumple su decimocuarta edición. Estará presidida por el responsable de la diócesis de Cádiz... ...el Obispo Antonio Ceballos Atienza. La reflexión colectiva estará dedicada a las familias de los inmigrantes. Será el viernes 25 de septiembre a las 20 y 30 horas... ...en la playa de los Lances... ...junto a la barriada Cardinal Cisneros. Esta televisión ha estado presente en las celebraciones litúrgicas... ...que cada tarde se llevan a cabo en honor a la patrona. Se trata de la tradicional novena que continúa hoy... ...y que finalizará mañana. Ahora, justo después de estos servicios informativos... ...emitiremos los extractos de dos de estas celebraciones. La dedicada a la campiña de tarifa será emitida mañana martes. En la noche de hoy, justo después de estos servicios informativos... ...emitiremos dos de los actos litúrgicos celebrados el pasado fin de semana. En la noche de ayer domingo fue el dedicado a la campiña tarifeña. De ahí, la presencia de ciudadanos de Facinas, Taibilla y Bolonia... ...y sobre todo, fue el destacado en San Mateo. También esta celebración se emitirá, pero será en la noche de mañana martes. Estas misas correspondientes a la tradicional novena en honor a la Virgen Patrona... ...continuarán hasta mañana martes. En la noche de hoy ha sido la dedicada a las familias tarifeñas... ...y en las jornadas de mañana, el punto y final... ...se pondrá con la presencia de los grupos parroquiales y el Consejo Pastoral. Esto era todo lo que teníamos que contarles hoy... ...aunque antes de despedirnos, andamos a darles un repaso... ...a los titulares de las jornadas. En el Día Mundial del Alzheimer, la Asociación Tarifeña... ...quiere dar a conocer su nueva ubicación en la calle Covadonga. Cuidadores y enfermos encuentran cubiertas muchas de sus necesidades... ...gracias a la existencia de este colectivo. Con la ofrenda floral a los pies del enterramiento de Guzmán el Bueno... ...en el monasterio de Santi Ponce... ...Melaria continúa con su programa del centenario. También en Tarifa se entregaron flores... ...ante la escultura del caballero cristiano... ...para recordar los 700 años de su muerte. Los cultos religiosos en honor a la patrona... ...terminan mañana martes en San Mateo. En la noche de ayer domingo, la misa estuvo dirigida... ...a la población de La Campiña... ...y se contó así con una presencia numerosa de público... ...de Facinas, Taibilla, Bolonia y alrededores. Pues hasta que ha llegado la información por hoy... ...nosotros nos despedimos hasta mañana... ...a la misma hora, nueve y media de la noche... ...y ahora les dejamos con lo anunciado... ...un extracto de dos de las novenas... ...que se han sucedido a lo largo de este fin de semana... ...que pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ...